¡Suscríbete al canal! 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 que vamos a estar parece que confirmado a lo mejor no vemos la ceremonia porque vamos a estar en el ave una mierda que no en esa parte del trayecto hay internet paramos señor del ave me vas a perdonar total para 5 minutos que dura la ceremonia de apertura a ver a la mala siempre puedes tirar de la de datos zona wifi no no que ahí hay internet por suerte que has calculado el punto en el que vas a estar durante la hora yo he cogido muchos años a Barcelona entiendo yo que la primera media hora que espero que dure eso va a ser más o menos bien de ritmo y no hay una caída del servidor ni algún castell se le rompe el micrófono, no sé que sea una ceremonia de apertura pues como las entradas a Bernabéu, fluidas ahí está el fluido va a ser nuestro paso al sumario ¡Ahhh! en el programa de hoy vamos a hablar de que mañana empiezan los grupos de Worlds lo que es Worlds chavales es los Worlds ¿cómo oye usted? los Worlds Worlds mañana también empieza la fiesta de la SLO pero este sábado este sábado vamos a tener competición para parar un tren hablaremos también de lo que viene a ser el formato porque ayer hubo bastantes críticas y demás y también por parte de la comunidad pero también empieza el clasificatorio de SLO Master empieza todo esta semana han dicho oye, ¿por qué no lo empezamos todo? vale, pues lo empezamos ahora chavales, en total el 28% de los fans por ciento de eSport quieren verlo en las Olimpiadas solo el 28% me sorprende, ¿eh? a mí me parece muy poco a mí me parece mucho no, a mí me parece mucho porque la gran mayoría de la gente que sigue los eSports no considera que sea un deporte ¿cómo coño lo va a ser en las Olimpiadas? me parece bastante, ¿eh? ah, pero eso de 28% no era de todos espera, esos son los fans de los eSports claro el 28% bueno, de los mil encuestados es que los es que es con lo posturetas que son los luego lo hablamos porque tiene bastantes matices correcto ah, vale, vale pero los fans de los eSports muchos no consideran que es un deporte entonces la mayoría de fans de los eSports no consideran que sea un deporte gente del chat ¿consideráis que los eSports en mi experiencia sí son deporte ya y ornai bueno a lo mejor la veneno pero vas a ver mucho o no si cada uno opina de lo que cree claro, lógicamente sí, sí, sí sí, sí, sí no, sí, sí no, sí la mayoría son síes son síes sí, la mayoría son síes pues me alegro, hombre la mayoría son síes también es verdad que este programa es muy para hardcore pero bueno es muy para hardcore hay bastantes noes a medida que la gente empieza a votar como una enferma pero parad de votar parad de votar el problema es que no están dando la respuesta correcta por ahí la respuesta correcta me da igual que sea un deporte o no sí, pero eso la dio Montecristo hombre, pero sí no, vamos a ver Montecristo lo dijo a mí me da igual reactivamente como dentro de los eSports correcto pero para que estén las Olimpiadas no tiene sentido sernos un deporte o sea te quiero decir cabra banderado cuando se independice Galicia tendremos a cabra banderado de nuestra ¿por qué te dices? porque me imagino el primero vamos a ver la mierda que hay por aquí vale, vale no han entendido la meta de cómo lleva la bandera ostras había un señor había un señor no sé dónde era no sé si era la final del LCS Europa que llevaba la bandera de G2 que están muchos que no se habían manejado la bandera y es como se llama Lothar y es no, ese no era pues no sé quién más lleva la bandera no me acuerdo quién era y te refieres a una bandera en el público o un la bandera triste era la de Mirfitz es verdad la de Mirfitz ahí no lo sé ahí está estaba la bandera que era en plan se me cae que por cierto déjate enfocarme Glor no decía Lothar que el de G2 creo decía Lothar el de G2 sí, eso es lo que yo os digo es que le damos gracias a NVIDIA le damos las gracias a Movistar Raiders que estamos en el Movistar 10% y las gracias a nosotros ¿para cuándo? por aguantar todos los días y vosotros también gracias por venir sois todos guapísimos tampoco nos pasemos eso también es verdad eso también que lo juzguen los demás lo que se tiene que hacer por visibilidad en este mundillo en la visibilidad chavales está la visibilidad esto es lo que se hace y ya está no pasa nada un día a lo mejor Quentin quiere visibilidad y se marca una una pero por ahora no ¿vale? por ahora no se marca nada de eso venga vamos vamos a empezar con el programa porque mañana empieza Worlds mañana empieza Worlds los Worlds empezaron mañana yo pensaba que esta conversación la íbamos a tener al revés mañana empieza te juro que yo esperaba esta tarde ayer por la tarde encontrarme una generosa cantidad de contenido referida a los Worlds como buen martes digo yo como buen martes vamos a tener una buena cantidad de contenido y mañana la vamos a comentar en el programa y vamos a decir Jope cuánto me arrepiento deja de decir que van a sacar contenido por la tarde del mismo día porque no das ni una nunca y van a sacar la canción del mundial si bueno la sacaron pero no porque la sacan a rayos a medida que avance vamos a ver a medida que avance los días llegará un día en el que acertaré claro la de marca valga la redundancia como marca adelantó 500 portadas durante el verano y luego dice los fichajes de este verano y salen 60 jugadores o 70 yo voy a avanzar yo lo que avanzo ahora es que es que mañana empieza vamos a decir la fase de grupos dos mañana empieza mañana empiezan los barridos de equipos coño los barridos de equipos vamos a ver equipos destruidos y la esperanza como decía Terra también de muchos vamos a ver hay dos equipos mira este este que son tres letras empiezas por ese y acaba por KT y este aquí está si lo veo el de Lonsu Gaming que eso lo van a hacer chavales veis esto boom sois vosotros mañana empieza a las nueve empieza la ceremonia a las nueve empieza la ceremonia ¿en serio? dice control que se lo jale es verdad por favor silencio es que no puede estar control sin el micro abierto porque hay conversaciones y la gente no lo sabe correcto bueno control hemos hablado oye oye una cosa no vamos a tener a control hasta el lunes ya la tenemos hoy y hasta el lunes no la tenemos porque control no se viene así que Miki dale al botón de encender a control tenemos que escuchar hoy a control si mira te digo yo vas a tener como contrapunto solución por parte de control va a ser no hablar no hablar no sé si has escuchado ya a control pero hoy yo espero que algún día la gente haga un montaje con todas las veces que Juve te ha dicho hoy sí hoy de verdad tiene que entrar control y el control nunca entra yo te digo una cosa la apuesta con el contenido de mundial y con la canción la apuesta que hizo de los 1500 espectadores concurrentes debería ser diario eso también sí a mí ahí fue un poco motito entró dijo cuatro cosas y la mayor parte pero el que tiene que desarrollar sabéis que el primer tema del día no es el control y su participación en el programa bueno pues entonces Juxte lo podemos tratar exacto sacas el tema Juxte y como siempre lo cortas si eres un experto en eso también quieres que hablemos de que empiezan los mundiales ¿no? yo te digo que me parece una basura que los mundiales empiecen con un Royal Never Give Up contra Fenerbahce estoy de acuerdo gracias porque no ponen el G2 contra Samsung por ejemplo es verdad porque podrán poner en el equipo chino primero y para eso creo que hubiera sido mejor matchable IDG contra SKT por ejemplo si primer partido nos varía hay millones de partidos que son mejores que ese por favor ahora entramos en el primer día ¿vale? quiero repasar un poquito el primer partido podemos no verlo bien si a ver te imaginas escucha te imaginas el Wild Card ganando a Royal al equipo chino bueno eso no sé si ha sucedido y si ha sucedido al chino no sé a un coreano si que le ganaron si es verdad si eso es cierto pero os lo repito empieza la fase de grupos de Worlds con los equipos de primera categoría ¿de acuerdo? ¿cómo todos los equipos son igual de importantes Juste? los equipos no son igual de importantes eso no lo hemos dicho nunca los equipos no son iguales si Riot alguna vez ha dicho que los equipos a ver son igual de importantes en cuanto a importancia en cuanto a tengo tres hijos todos mis hijos son iguales de importantes pero hay uno que es más listo que otro hay unos que son reginos emergentes y otros que no hay uno que va a ir al Burger King y hay otro que va a ir a Harvard ya está ya está no pasa nada pero todos son igual de importantes porque son hijos míos ¿vale? soy mala persona tú eres el Burger King yo soy el Burger King pues yo me había imaginado la situación con Mini Duque yo te hacía más de McDonald's eso también es verdad pero tenemos Royal Never Give Up de broma tenemos empieza van a ser a mejores de uno van a ser estos primeros cuatro días de jueves a domingo van a estar mezclados los distintos enfrentamientos los distintos grupos normalmente son tres grupos los que se van enfrentando y hay uno de los grupos que descansa es verdad eso no lo comentamos la otra vez no sé si estará aquí pero más o menos es muy posible que siga que siga siendo eso hoy vamos a hablar del día uno porque mañana vamos a estar en Barcelona Games World del jueves al domingo todos los días haciendo el programa desde allí con el señor Quentin y con cara maravilla y además voy a esclavizar a Tessrack para que haga cosas pero eso hay algunas cosas que ya las sabe hay otras que no pero tampoco me voy a complicar mucho así que no mucho ¿estás preparado para la esclavitud de los Wolves? lo más difícil de estos Wolves es algo que ya llevo haciendo mucho tiempo que es intentar descifrar lo que quieres decir cuando me mandan mensajes eso es verdad porque el como trabajamos es en plan de yo te mando un mensaje que dice haz esto yo lo hago se lo mando y de repente me dice ah se me ha olvidado esto, esto, esto y esto sí es verdad y todo lo que hace el trabajo eso es cierto como en los programas también es que le escribo en murciano a Tessrack le dices que vaya al aseo le escribo en murciano empiezan todos los días a las 9 de la mañana el primer día buena hora empieza la ceremonia de inauguración y el primer partido empieza se supone a las 9 y media los programas que haremos de repaso del mundial que serán Worlds Maníacos serán justo después justo después en el stand de Movistar Raiders ah bueno si en los partidos buenos ah no el segundo G2S por Samsung no es bueno es que no lo había visto digo a los buenos llegamos pero no Lonsu Immortals si no está S.K.T. no cuenta si no está S.K.T. no cuenta eso se ha escuchado a ver realmente no lo sé no sé si se escucha control realmente Quentin tú por obligación moral hacia Corea tienes que ver el primer partido porque está está Frozen y Crash o está ya y Crash también y sí que se escucha entonces entonces qué partido no veo los chinos contra chinos termina aproximadamente la retransmisión el último partido será sobre la cross según el calendario y el último partido no 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 ese hay que verlo Fernando porque como pierda Fanati ya sabes a quién van las arrobas en Twitter a ver por favor arroba bueno arroba tenemos la cuenta de el peruquín de Yuste pero me podéis dejar por favor terminar con el respaso del día la gente está diciendo queremos enterarnos del día hay gente que dirá ¿cuándo empiezan los Wolves? ¿a qué hora? yo pensaba que nos veían por los memes y por origen eso también pero entonces repito empieza a las 9 todos los días mañana será la ceremonia la ceremonia de inauguración a las 9 y el primer partido empezará a las 9 y media son 6 partidos cada día a mejor de 1 por lo tanto cuando terminen esos partidos enchufaremos con Worlds Maníacos aquí en twitch.tv barra y es por Maníacos desde Barcelona Games World así que si estáis por allí os podéis venir al stand de Movistar y podéis vivir el programa con nosotros lo vamos a estar comentando Quentin Cabra y yo y un invitado que intentemos robar por ahí o lo mismo cogemos a vosotros y os preguntamos ¿qué os ha parecido? repasaremos ese día de mundial y repasaremos el siguiente día el siguiente día de mundial a ver luego previsión horario y tal sí, todo eso durará como siempre aproximadamente una hora y poco más poca más historia así que tampoco muy complicado va a ser va a ser chulo va a ser sencillo va a estar chulo porque vamos a estar allí en plan con los grupos que aquí todos los partidos son tochos entre comillas todos los partidos ya son más o menos interesantes la segunda semana menos la segunda semana Quentin la segunda semana está todo cerrado Quentin casi todos los partidos son relevantes porque no hay ningún grupo cerrado yo estoy no me digas que la segunda semana está todo decidido cuando no me digas que la segunda semana está todo decidido cuando todavía hay fans traumatizados debe a su equipo pasar de 3-0 a 0-4 eso también puede ser Cloud9 es verdad que control nos puedes poner los grupos por fa para así quiero que repasemos todos los grupos por si no lo tenéis en la cabeza que es que es que es que que es que es que bueno es control a grupo A Cloud9 Network Gaming AHQ Esports Club y SK Telecom T1 grupo B Fanatic Gigabyte Marines Immortals porque los coreanos están los últimos en su grupo es lo que iba a decir que probablemente es la única interacción de la tabla en la que los coreanos no van a estar primero grupo C G2 Esports Royal Never Give Up el Fenerbache salvo el grupo C Samsung Galaxy y luego tenemos el grupo D con TSM Flash Wolves Timo Doble E y Misfits Gaming estos son los grupos ya sabéis que pasan los dos mejores de cada grupo luego a los cuartos de final si no me falla la memoria a los cuartos de final y que hoy esta semana serán los partidos mezclados y la semana que viene también a partir del jueves que también tendremos World Maniacos será cada grupo no sé si es grupo A grupo B grupo C grupo D pero se irán cerrando están desordenados están desordenados pues independientemente de cómo sean los grupos será un solo grupo cada día para ir cerrándolos con sus posibles desempates que normalmente no se quedan en un grupo bueno a veces se pueden quedar sin empate pero que empezará un poco antes hay fans que les hubiera gustado que el año pasado hubieran desempate en el grupo D eso también y lo bueno es que también las espérate esto no es estos son cuartos de final la semana 2 que ahora mismo no sé a qué hora empieza pero que debería empezar a las 9 también creo que sí la misma región ya pero es que te recuerdo que el ah bueno también hay que tener en cuenta los desempates sábado y domingo los cuatro primeros días del play-in empezó a las 7 de la mañana y los otros días empezó a las 5 para los desempates no eso fue los cuatro días empiezan a la misma hora sí sí empiezan a las 9 sí y en la fase o sea en semis y demás cambia la hora a las 10 empiezan no pero lo que yo digo es que el knockout del play-in empezó a las 10 eran 2-5 el mismo día pero que has dicho los últimos días de la fase de grupo ah no entonces soy tonto no me hagáis caso una vez repasado todo esto lo tenéis toda la página web de lollisport vámonos con el primer vamos a echar un vistazo al primer al primer día de Worlds mañana empieza Worlds tenemos que hacer repaso al primer día de Worlds es que es así de sencillo muy sencillo tenemos 6 partidos que son los que ha puesto controlantes a las 9 empezará la ceremonia de inauguración así que mi primera pregunta es ¿queréis que os va a decepcionar la ceremonia de inauguración? Quentin ¿sí o no? yo voy a creer que no tú vas a creer que no quiero ser Quentin positivo la pregunta es ¿cuánto? tiene control que ¿cuánto? no, ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto decepciona? ¿a control se la escucha o no se la escucha? si se la escucha ah vale que sí que sí vale pues control me voy buscándome el gift del niño pequeño de Malcom así me gusta en el cumpleaños eso es creo que sabes cuál es que deberíamos buscar el del padre también el día que le enseña a patinar por la parte de la fiesta y tal vale pregunta que os lanzo a vosotros eh ¿qué esperáis de la ceremonia de inauguración? yo espero de verdad que haya una ceremonia ¿pero qué ceremonia esperas? un poquito brasileña que haya algo que haya movimiento ¿qué esperas? ¿qué esperas? SK Telecom pues espero que haya más Panathic ué pero lo hacen todos los años es que no creo que cambie de repente al bulto que haya un poco más yo espero que haya un poco más de verdad pero una media hora yo tengo dos modos de reacción a la ceremonia una el no me decepciona porque no espero nada y bueno hay algo y el dos la de Stiwi creo que se llama el niño pequeño ¿o no? sí de no espero nada de una asistida eso es cierto no tengo términos medios Control ¿nos puedes poner los partidos de mañana porfa? ya para terminar de hablar de los partidos de mañana porque Jope Jope Lines ahí está Royal Nebrick va contra Fenerbahce creo que aquí no hay ninguna duda de que debería ganar Royal Nebrick ¿le veis alguna posibilidad? voy a preguntarlo así en plan siempre hay posibilidad porque es un mejor de uno entre equipos decentes ¿le veis posibilidad de que pase un equipo wildcard? no hay posibilidad posibilidad hay súper remota sí pero bueno ¿cómo pasó el año pasado? el año pasado se coló a día de hoy todos los equipos van 0-0 tienen que jugar todos posibilidades ahí claro en ese grupo posibilidades reales de que pase Fenerbahce eso es verdad tenías que haber dicho si es probabilidad pero no es que nos ponemos aquí no, no, no otra vez no nos ponemos aquí con las palabras exactas que no puede ser que Jicoso salía de la RAE cuidado aquí con a ver, realmente el primer partido puede ser un poco más intracelante porque no porque no tiene tanta expectación creo yo el resto son bastante atractivos el resto son bastante atractivos el resto de partidos los que tenemos ahí en pantalla por lo menos incluido el que se ve ahí un poquito cortado el primer partido es del grupo C en donde están G2, Samsung, Royal Never Give Up y Fenerbahce el favorito es by far Samsung creo que no hay ninguna duda de que el favorito del grupo B no tan by far será del C del grupo C Samsung no del B del grupo C alguien le puede hacer sombra estamos viendo que vamos a tener a G2 eSport y a Samsung porque tenemos que tener esta conversación otra vez si, si siempre te lo decimos que lo hemos dicho es el más probable de que no pase primero incluso que no pase que va a ocurrir probablemente no porque vaya que hablar de esto y me da igual si no, pues haced vosotros el guion de hecho como forma curiosa el año pasado precisamente fue Roger el que acabó primero y Samsung segundo de su grupo es verdad Juste, Tier 1 Samsung Tier 1 con 5 para mi G2 Tier 2 Royal y Tier 3 otra y medio Fenerbahce es decir hay un Tier o medio Tier siendo del 1 al medio al medio una pequeña diferencia claro salvable a mi me gustaría vamos a ver el siguiente partido porque es el G2 contra Samsung como es el estilo de juego de Samsung cuéntanos el estilo de juego y que luego me cuente por aquí que le cuente yo el estilo de juego tenemos a cabra a ver no es precisamente la fiesta de la espuma en early game ¿sabes? equipo especialmente comedido hablamos de líneas consistentes quizá el bolding es la que menos garantía da con la jungla lógicamente pues bueno la gente colocará a Kud como el peor jugador del equipo por lo menos en experiencia estamos con Samsung no con Ambition no Kud ah no va a jugar me he equivocado con el Samsung sí sí Samsung quería hablar de Haru no de Ambition colgamos a jungla como posiblemente el peor habría que ver el matchup hay que hablar también de que Ambition se ha adaptado bien al meta de tanques de que hizo el redroll pero si Kyuubi y Crown están como tienen que estar a mi me ha tocado pocas dudas una de las una de las yo no creo que vaya a jugar Haru de entrada yo tampoco pero 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 una de las dudas que siempre es un poco bueno que últimamente es Crown porque se supone que Crown era la pera limonera y lo es pero que ha tenido un rendimiento en esta temporada un poquito más flojito sí pero el problema es el de siempre ha tenido un rendimiento contra quién contra Faker y contra BDD sí ah claro nos ha jodido malo con las flores aquí con quien juega y de todas maneras Juste te recuerdo el año pasado también palmaron 0-3 los play-offs por ejemplo cierto es luego tenemos al equipo de G2 que para algunos podría ser una debilidad que se enfrenten al que sea el mejor de uno porque y lo es y lo es objetivamente lo es pero porque porque es un equipo que entra en las partidas como si no tuvieran Samuel es un equipo que está acostumbrado a perder la primera partida para luego adaptarse y acabar ganando a base de esa adaptación cosa que no vas a tener en una serie de mejor de uno por motivos obvios sí es lógico Cardenete ibas a decir algo sobre lo de G2 tengo que comentar lo del BO1 pero ya en cuanto a estilo del juego pues creo que está bastante inflado al grado de expect que ha mejorado mucho durante el split de verano y tendrá que hacer un papel bastante solvente si quiere contener a Qubi que aunque no es tan espectacular como Khan tiene un gran registro de muertes individuales luego tengo curiosidad por ver a Trick porque sabemos que en los eventos internacionales hay veces que se viene muy abajo y luego Mithi no es como estar con los support del Arden porque hemos dicho muchas veces que el meta favorece a los playmakers como Mithi como Sword Art pero por lo menos en el playing se ha visto que o por Vans o por cómo está transformándose el meta se priorizan Yana se priorizan Lulus y demás y bueno jugar en torno al Sben no es una mala opción pero luego también hay que ver cómo gestionar las sidelines que suele ser una de las especialidades de G2 y a lo mejor ahí Samsung puede hacerle daño también recordemos que Mithi dijo hace poco en una entrevista que este iba a ser el mundial en el que se iba a poder valorar internacionalmente a G2 así que le echaremos un vistazo estábamos hablando antes también del tema de los ahí tenemos a Mithi a ver qué tal porque es que salvo el MSI quizás ahí es donde podemos empezar a tener un poquito de esperanza pero luego tuvieron pero aún así la fase de grupos no fue buena realmente a ver ¿cómo fue su fase de grupos? porque ahora mismo no lo recuerdo empezaron contra el CLG se les fue la partida en cuanto hicieron mal una cuanta jugada de crossmappe en bot con la sindra de Juhi moviéndose y a partir de ahí se quedaron realmente fuera de la partida yo creo que del mundial pero yo hablé con Mithi después de creo que en el All-Star y me comentó o justo después del mundial y me comentó que para ello el mundial era un poco también no podía decir otra cosa ¿no? pero que era un poco más de entrenamiento de cara al próximo sprint de primavera porque acababan de meter a Xpect recuerdo que hubo un conflicto con Kigis de que se quería ir a mitad de temporada porque no no se sentía cómodo con la dinámica de suplencia y no tenían mucha sinergia con él ahora vienen de un año entero jugando juntos de hecho es uno de los pocos equipos que mantiene el roster completo desde los walls anteriores junto con un solo mid y alguno más me parece como por ejemplo puede ser Sanson aunque tengan a Haru y aquí efectivamente va a ser cuando se les pueda medir de verdad en un mundial porque aquel no fue un G2 consolidado aunque tuviesen que hacer más de lo que hicieron más cositas que quería yo ir comentando estábamos hablando también de Crown antes pero en este grupo vamos a tener Crown versus Xiaohu Perks versus Frozen no sé si lo vamos a tener también todo en el día de hoy ahora que lo pienso no a ver el primer día será Perks contra Crown y Xiaohu contra Frozen pero en general el nivel de los medios de este grupo a mí me parece bastante resultante ponme los partidos ahí está gracias control me gusta más el del grupo D pero está bien ese también el medio con Poe el grupo D ahora hablamos del grupo D aquí tenemos los dos primeros partidos van a ser del ¿qué pasa? van a ser del grupo del grupo A luego nos vamos a ir a un Lonzu contra Immortals y un Fanate contra Gigabyte Marines es decir este es el grupo B pero ¿qué grupo A? si empiezas con el C C, B C, B, A C, B, A el que no tenemos hoy realmente es B, C, A porque el primer partido del ah no perdón no 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 van todos los grupos C dos del C dos del B dos del A ahí está Jope qué listo espero que estés aprendiendo mucho gente del chat hoy sobre cómo funcionan las cosas Lonzu contra Immortals Fanate contra Gigabyte Marines lo que vamos a decir Gigabyte Marines es que a pesar de que fue uno de los por así decirlo revelación y que levantó muchas pasiones en el MSI hay uno de los algunos de los jugadores no va a estar creo que era Levi si no me falla la memoria no Levi si va a estar lo que ha pasado el que era support ha pasado a Toplane porque el Toplane se ha ido y tanto el support obviamente es nuevo y la de Gary también lo han cambiado ah amigo vale Levi y Optimus que son jungla y medio siguen estando de hecho por ahí tengo yo un pantallazo de Levi sacándole 200 minions al otro jungla en un partido de su liga nacional peligros que tiene Fanatic pues que le pase un poquito lo que por ejemplo comentaba Caps con el tema de Fanatic que aquí nosotros nos reíamos un poco bueno nos reíamos éramos críticos la gracia me va a hacer a mí cuando pierda porque Fanatic decía es que hemos sobrevalorado a estos equipos y nos hemos confiado y nos han dado en la carita y le pasó con Misfits ha estado sufriendo también el equipo de Fanatic en esta primera fase de grupos en este play-in que llegó a perder contra Young Generation y casi llega a perder por segunda vez contra Young Generation lo que pasa es que bueno pues yo que sé el abismo seguramente es demasiado alto porque el Grava no me acuerdo del nombre Reign me parece que se llamaba iba borracho iba borracho de verdad claro iba con la botellita que lleva qué casualidad que cuando lo cambiaron fue cuando ganaron eso es verdad pero ese es el resumen veremos a ver qué tal Fanatic que no se puede confiar y no debería confiarse creo que lo hemos comentado prácticamente todo sobre Fanatic pero Weldon Green dijo algo no vi a Fanatic haciéndolo bien en regular season los vi encontrando una composición que funcionaba y después jugando exclusivamente eso y no probando lo mismo que hacía el Fanatic de Deilorio no se llevó a semifinales de mundial este ejemplo me parece malísimo si tú eres el mejor equipo con diferencia digas el Barça-Guardiola y juegas todo el rato lo mismo y ganas qué mardá que juegue pero es verdad pero pregunta primera pregunta ¿es cierto lo que dice o no es cierto? es cierto pero entonces que no me diga no vi haciéndolo bien dime que eran unidimensionales claro eso es yo diría más bien yo diría más bien que tenían un estilo de juego muy trillado y que iban cambiando pero si es lo que se refiere pero yo lo llamaría estilo de juego yo es que aquí siempre pongo el mismo ejemplo no vi si sabes que te va a hacer el mismo tiro en suspensión hagas lo que hagas y aún así te la va a clavar el 70% de las veces y es malo por eso pues no eso es cierto ¿qué vas a decir? ¿cuentín? no también también tiene más counter una composición que el tiro de novi a mí me da miedo fanatic he de decir normal que te dé miedo a ti precisamente a tu cabellera a mí me da miedo fanatic porque no me fío además es una opinión muy dividida que va a pasar segundo de este grupo yo aquí le tengo que preguntar a control si prefiere que gane o que pierda fanatic porque puede tener un dilema interno importante no no tiene dilema ninguno no hay dilema no hay dilema quiere que pierda fanatic control ¿quieres que pierda fanatic? ¿ah que sí? si puede perder más de una vez sí no hay dilema control quiere que pierda fanatic a ver dos partidas las van a perder seguro eso es como los del onzu sí correcto lozu gaming que va a pasar como favorito ya sabes campeón actual del summer split de la bueno sí de la lck que no hay más luego tenemos a fanatic immortals un immortals que también ha llegado a la final pero contra ti creo que no consiguió le consiguió sacar un mapa y debería haber sacado el último creo que fue el tercero cierto es y que por fin conseguía llegar al mundial después de haber tenido una temporada un año anterior con juni y reinover en donde no conseguían arrancar y no conseguían hacían una temporada regular muy buena pero luego en playos lo mejor de la historia de norteamérica y luego se quedaban fue un 17-1 recuerdo aquellas pasiones que me acuerdo que hizo la noticia de Nueva York recuerdo aquellas desde Nueva York lo tiene que decir lo tiene que decir desde Nueva York y vosotros desde aquí pringaos ¿qué pasa? tienes envidia que ya no puedes decir que vas a Katowicz este año desde es verdad el año que viene no va a Katowicz porque tú lo digas bueno es verdad pero spoiler no no spoiler ninguno o sea que pasa que el LOL es único que hay porque hay el que cumple por favor Fnatic Immortals Fnatic Immortals mañana Fnatic se enfrenta a Gigabyte Marines y es un poquito prueba de fuego y también es Immortals el estilo de juego si se tienen que enfrentar estos dos equipos a un mejor de uno ¿cuál tiene? pero ¿a dónde vas? a ver ya está luego Quentin yo creo que Immortals es favorito pero que el estilo de juego es favorable a Fnatic y estoy con cabra en BOW 1 sí es decir en general ¿en general? sí vale ¿por qué? Immortals me parece mejor equipo en términos generales sobre todo después de haber visto a Fnatic en el playing pero es cierto que Fnatic tiene a su ventaja la botlane porque Immortals juega mucho a Cody-San a pañatelas como pueda ole vamos a darte libertad aunque hay muchas veces que hace jugadas arriesgadas que realmente si te paras a pensar en frío y ves lo que te puede dar de ventaja son demasiado arriesgadas o directamente malas pero creo que la botlane de Reckless y si no intean como hacían en el play de morirse al nivel 2 con un salto un poco random deberían tener ventaja y Soaz no creo que pierda o no de manera descarada contra Flame y donde sí pueden sufrir la sinergia medio jungla porque Smithy y Pobelter es cierto que Pobelter no le aguanta a lo mejor en medio de Norteamérica y mecánicamente Caps puede tener ahí un poquito de tal pero se combinan mejor que Broxay y Caps Quentin ¿estás bien? bueno me hablan aquí de subjuegos tío me tengo que ir a lavar la cara ¿sabes? pero no ha traído café no he traído café no he traído café estaba poniendo cabra maravilla en el chat inmortal 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 muchas veces luego hay en medio un Gam un Gigabyte Marines pero yo no sé si ha cambiado de idea no porque ha puesto de forma muy irónica luego que el meta de Arden Sensor le va a venir muy bien a Cody Sands sobre todo teniendo en cuenta que su posicionamiento suele ser como el de la frontlane del ejército el primero que muere y además Oles se ha caracterizado muchísimo para jugar support de engage es cierto que la Morgana en él es algo que siempre ha tenido ahí como pocket pick pero aparte de eso en general ha destacado por ser la persona que iniciaba las peleas en inmortal y en cambio Yacy's por ejemplo sí que ha sacado cosas como la karma en el play-in que podíamos ver un giro también es cierto que muchas fases de picks y bans se basan en denegar el rack and y la lista de los bans entonces veremos si se pueden encargar de dejarlas abiertas u otra cosa ya veremos el... vamos a ver el resto de partidos porque vamos a ver el día uno vamos a tener a SKT Quentin ahí está cuidado con el puño con el puño levantado Quentin está la situación sociopolítica no se ha visto pero creo que esto es un gusto personal que el equipo campeón debería abrir si va a la competición que lógicamente tendrá que acudir abrir la competición vale pero ese no es el tema ¿estáis todos de acuerdo con lo que ha dicho por aquí Quentin? empezar con un partido tocho no, no, no el ALCS el ALCS lo han hecho siempre que no ha habido grupos siempre ha empezado pues un Fanatic Alliance en este caso Elements debería empezar la fase de grupos del mundial con un SKT contra X el que sea y DG estaría muy guapo campeón de China y representante chino contra estaría muy guapo campeón del último mundial imprescindiblemente favorito por cierto dice Neribos que la gente infravalora muchísimo a Immortals chavales tranquilo no te preocupes que vamos a tener un montón de programas para hablar solo de Immortals también te digo como Phylen bueno no solo pero realmente no creo que Immortals le perjudique clase en grupo en el sentido que no creo que sea un fracaso muy grande la organización ha dicho públicamente a principio de año que el objetivo no era llegar a Worlds para ellos realmente ya han superado sus propias expectativas vámonos al grupo A porque en el grupo A tenemos IDG, SKT, AHQ y Cloud9 el primer partido de este grupo será SKT contra Cloud9 que ya me digo yo y luego IDG contra AHQ ¿no estás interesado por el clapping 2? exacto es verdad por el fake contra Jensen que estaba Jensen diciendo que el impac contra SKT otra vez por fin sabe el nombre de un rival el pobre Jensen es verdad hombre como que tiene pesadilla todavía con el rival eso es cierto bueno ¿tiene algún mínimo de posibilidades Cloud9 de ganar SKT? las tiene claro un 10 ¿un 10%? de cada 10 partidas gana una un 7% de riesgo sistemático y un 3 de que lo hagáis de error margen de error ¿sí? a ver no pero de una cada 10 ostras que me parece como muchísimo tú bueno no esperaba tanto yo por mi te diría un 0 pero eso el 0 absoluto tampoco vale yo que sé pero lo que tenemos aquí es SKT contra Cloud9 lo que estaban diciendo por aquí los compañeros vamos a tener un Faker contra Jensen por si no los habéis habido bastantes conversaciones entre comillas entre Jensen y Faker Jensen diciendo que va a ser Faker el que le va a levantar para darle la mano bla 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 y luego vamos a tener a Impact porque no sé si Rey ni si ha venido al mundial está venido se ha venido vale Impact el hecho llegó a top 1 de la ladder de China que rápido Impact contra contra SKT contra Juni contra Juni y contra SKT y por si quieras añadir una cosita más el coach de Cloud9 es que fue un mítico top laner que jugó en SKT dice por aquí que habrá maravilla que 0 absoluto es Pinut en la jungla ¿por qué le tiene todo odio? no lo sé pero le tiene odio a la gente que lo sobrevalora por las actuaciones como la del leashing con 15 kilos dile a cabra que venga que total le da igual si es que ahora mismo está preparando la maleta está preparando la maleta para ir mañana está preparando los cuchillos para afilarlos durante la va como John Locke es verdad en perdidos con la mochilita para irse mañana a lo que viene a ser la ¿cómo se llama esto? a Barcelona Day World que ah el tema de Ripper yo no sé si incluso llegó a jugar en medio en SKT es verdad sé que jugó de jugula en Jiner pero pero su época en la que se le recuerda era el top laner sí sí es que a lo mejor si lo estás confundiendo con Magnum que acabó de medio de CJ pero no de hecho de Magnum acabó medio de CJ luego se fue a Norteamérica con ¿cómo se llama el equipo? Fusion pero de hecho la época de Ripper era muy graciosa porque llevaba todo todo el shot calling del equipo a un nivel super extremo desde el punto de que al de Kari le preguntó ¿qué me buildeo? y le contestó hazte la capa y en lugar de hacerse la capa de crítico se compró a Negatron porque la había entendido mal o sea fue ciega le tenía a ese señor de esta manera un poco como Magnum con los dives yo el primer SKT de Kov que recuerdo no sé si fue con Inshake en la jungla SKT es que es que hablo aquí de una Inshake empezó en CJ también creo ¿CJ era? sí ah pues a lo mejor ese era mi fallo no lo sé no lo sé es indiferente por cierto Faker ha dicho que me aseguraré de que SKT vuelva a ganar los Worlds ya lo he dicho porque estaban un poquito así en plan esta declaración es que Riot nos ha puesto en Lollisport para que nos enteremos todos no están en una web ahí residual y digo residual que quiere decir que no son mainstream vaya están en Inven en realidad están en Inven en Inven Global en Inven Global es que no he entendido tu comentario no lo has puesto en Lollisport que a lo que voy es que estas declaraciones tenían que cuotearlas en mi opinión y difundirlas sí cosa que no va a suceder a lo que voy no va a suceder luego tenemos en revistas como ganaremos a los coreanos que nadie se cree que ojo de Jense precisamente a ver si lo demuestran se lió Chiquita en el alistar con Inven y Faker porque los traductores la liaron un par de veces así que cuidadito también con lo que dicen los tíos también la liaron por ejemplo traduciendo a los chicos de la Aion creo me hace mucha gracia con un micro en el vídeo de la intro un micro de corbata en la mano un micro de corbata en la mano eso me resulta gracioso está avanzado está avanzado se ha cortado el pelo sí es que los coreanos también se cortan el pelo Quentin yo voy this time vamos a dejarlo ahí le han pasado el peine a Faker polémica se ha apostado Faker el pelo que pasa fanática habría que preguntárselos también oye no se hacen apuestas los equipos del mundial seguramente las harán si pierdo muy pronto algunas internas bueno Bang dijo por ejemplo le iba a comprar un reloj de oro a Coma si ganaba en el mundial o algo así o se lo compró directamente no me acuerdo creo que se lo compró después del año pasado o algo así yo después del año pasado la conclusión que saco es que le tienen que buscar la mujer la mujer o la novia y un tinte para quitarse las canas ha dicho David García que va a bajar a por un monster a ver si hablamos de ese Leo David García llevamos como 42 minutos hablando del mundial pues haber bajado antes todavía no vamos a pasar porque os voy a recordar David García que estará con ganas ¿no? puede ser os voy a poner no, me fue a la universidad le da un poco igual eso también es verdad os recuerdo el sorteo si os suscribís se entrais en el sorteo de dos tarjetas de 10 euros de RP las dos ases cinco corres misteriosos y una taza de eSportman esta es la nueva promoción ¿no? hemos dejado tu canal de YouTube que ya no subes vídeos y pasamos a pero subiré vídeos y recordemos que si no os habéis suscrito los últimos 32 días naturales cuesta la mitad el suscribirse es verdad hasta el día 18 si os queréis suscribir cuesta la mitad y si tenéis Twitch Prime pues podéis suscribir y de paso si me hacéis un favor y ponéis en Twitter arroba injustificado por favor cambia los iconos y pon uno más modernos igual hasta ganamos por favor pero el de Juste Explosivo la semana que viene hay que cargarse el del fantasma de la B que es malísimo ojo ojo Juste dilo que quiero que esté grabado la semana que viene la semana que viene nos sentamos Control Quentin y yo y cambiamos los iconos ¿correcto? pero Quentin que son colisionantes porque el de la B hace meses que no está el de la B hace meses que no está así se nota lo que uso yo los iconos para esos pagos eso también es verdad también te digo que estás aquí hay gente que está pidiendo un emote de no tienes ni puta idea un emote de no tienes ni puta idea me siguen pidiendo camisetas ahorro ya llegaron dos al Twitter de Quentin ¿dónde están las camisetas de no tienes ni puta idea con tu cara? son buenas las camisetas comercialas ya yo la comercialía tú tienes que hacerla de buenas a todos amantes de electrónico algo así una camiseta con mi cara hombre tienes un icono de Juste Explosivo es un icono es un icono lo pones y se desaparece con una flecha por la espalda en plan indicando hacia arriba y poniendo aposté por fanatic además sería genial porque iría hacia la luz cuánto odio de verdad iría hacia la luz tío sois bolsas de odio ya sabéis que pregunta que voy a lanzar también aquí ¿quién va a estar aquí? ¿quién va a estar de los que estéis en el chat? ¿cuántos vais a estar en Barcelona Games World? ¿y cuántos os vais a pasar a vernos durante World Mania? que por cierto que habrá sitio allí para que la gente se ponga a verlo en directo sí tampoco profetemos que haya un espacio de la hostia pero ahora sí tío claro yo 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 a lo mejor hay gente que ojalá yo no ¿quién es el que siempre dice yo no? me encanta ese chiste me gusta mucho que ya sabéis el mundial empieza mañana a las 9 con la ceremonia de inauguración son 6 partidos a mejor de uno y luego World Maniacos aquí en twitch.tv barra y es por Maniacos si os suscribís pues os lleváis os lleváis premios os lleváis sorteos y cosas guay sorteos una duda la se me viene a mí el sábado World Maniacos va a ser igualmente cuando acabe el mundial aunque haya salido ¿no? correcto ahí hay que ver el tema de la hora concreta por las partidas pero sí a ver a lo mejor creo que es una pregunta estúpida pero porque yo voy a pensar lo mismo que vosotros pero lo pregunto ¿qué va a tener más viewers? ¿el mundial o ese leo el sábado? depende qué partido hay en el mundial depende si cuentan los viewers globales ¿tú crees que ese leo? yo no ese leo ¿tú crees que ese leo? pues depende si está Ibai comentando ese leo pues puede que ese leo que evidentemente Ibai no está en el mundial exacto no, no está porque están en Barcelona Games World Ibai y Ander todos los futuros ¿ah sí? correcto las convocatorias que se dicen por redes sociales estos días todas titular dicen por aquí SLO, SLO World's Maniacos SLO ah pues yo pensaba que ibas a decir el mundial ¿no? yo no lo creo yo creo que iba a ser SLO y más aún si comparas no en el momento de retransmisión sino el pico de SLO y el pico de mundial porque simplemente por la hora SLO pillará por la tarde y va a tener más pico 100% ahí estoy con Glor y aparte lógicamente la parte del talent que interviene y ya si quieres concretar casos que vamos a tener un Giant muy Star Rider primer partido que en paralelo el primer partido no es el de Penguins contra Magallus las once y media es a lo mejor no yo hablo de los buenos de por la tarde yo vuelvo a lanzar a ver voy a intentar reformular la pregunta gente del chat ¿veis vais a ver una retransmisión según los casters que haya sí o no? hombre pues claro no influye eso ahora ¿sabes? a mí me da igual a la gente a lo mejor le influye pues lo tengo curiosidad dime no hemos comentado el IDG contra ISQ que básicamente va a ganar el IDG porque ISQ era el peor equipo de la fase de grupo hemos acabado de comentarlo lo digo también porque si por ejemplo coincide con el que debería ser el último partido del G2 contra ARMY o el primero de no sí coincide ya con el Giants muy Star pues si te ponen ese partido que no tiene probablemente mucha historia claro eso también también influye lo iremos viendo a ver qué opinan la gente de los casters dice que sí yo creo que en cuanto acaben los equipos que la gente aquí más le importa que va a ser Corea y los europeos y norteamericanos que en ese caso los últimos son el último es el que ha dicho Lord pues la gente va a cambiar a ese Leo a ver que lógicamente no te estoy diciendo que un partido de por ponerte un caso y usted contra Quentin uno contra uno pues sí me puede traer a Ibai que no pero una diferencia salvable que tampoco estamos diciendo que sea mejor ese Leo o ver el Mundial correcto no hablamos de repercusión mediática si quieres mirarlo así sí sí impactos pero antes de hablar de ya estás haciendo promoción estoy haciendo promoción en Twitter porque como todos deberías estar haciendo compartid el streaming el stream por Twitter chicos oye que están aquí los 10 por maníacos y ya está dale esas cositas este fin de semana empieza la SLO los partidos los que ha puesto por ahí controlantes a ver si me lo pone otra vez así en plan muy rápido pero no nos vamos a centrar muy poco en esto nos vamos a centrar los partidos salidos tenemos primero Gilla Penguins contra Mad Lions repetición del partido que tuvieron la semana pasada si no me falla la memoria G2 Vodafone contra Asus empieza a las 11 y media por cierto segundo partido será Giants contra Movistar Raiders luego Keef contra Baskonia y creo que ya está porque ese es el último de hecho son los mismos partidos que en Tenerife cambiando Giants que ha jugado contra Origen y ahora ha jugado contra Movistar que en teoría sería Valencia que sería la misma vale sí no pero Valencia juega contra Keef en Tenerife por eso que te han cambiado a eso porque Mad Lions contra Penguins será Baskonia contra tal y Asus contra G2 que pega una palizada Asus con la vida con Ator el mismo cierto pero lo que quiero hablar sobre el formato el debate ayer es sobre el formato normalmente no hubo debate hubo argumento hacia un lado y el otro pues no no digo hacia ah vale voy a preguntar a la gente del chat voy a preguntar a la gente del chat a vosotros os gusta más que haya 7 jornadas y pa'lante o os gustaría que hubiera más jornadas porque recordemos ¿sabéis cómo se arreglaría esto? 14 bounos justemodeon a ver 14 bounos estaría muy bien pero esa es la pregunta que yo os suelto ¿os gusta esta SLO de 7 jornadas y ya está? ¿o os gusta una SLO como la anterior que fueron 14 semanas de competición? pues mira de momento la gente está pidiendo más jornadas la gente está pidiendo a ver lo que está pidiendo yo estoy de acuerdo con Falcor a lo mejor a la gente no le gusta pero se lo va a pasar bien más jornadas alguna más más jornadas la mayoría son más jornadas muy pocas dicen menos menos SLO dice las DAS uno dice pene pero creo que no tiene nada que ver se habrá confundido de chat más más pipo pipo la mayoría dice más y a mí me sorprende más por medio 14 14 14 jornadas a ver piensa también que una parte de la temporada ya no hay nada de League of Legends de por medio entonces pues ¿por qué no va a tener más jornadas? eso es cierto yo sigo pensando que esta parte de la temporada que se define como temporada ya podemos levantarlo del formato de SIGRI pero es que esto no es temporane o sea entiéndeme ni en nada tampoco pues a ver es una temporada de transición lo sería correcto pero es que se le da el mismo valor que la de enero entre comillas junio y eso no se lo cree nadie esto es una temporada de transición lo sería si hubiese un poquito más de tiempo y hubiese un maldito servidor de torneo en el que jugar independientemente de la pretemporada pero es que eso yo creo no es problema entiéndeme estando de acuerdo contigo pero que es que lo que yo entiendo es por qué en el servidor normal no puedes por partidas sin delay es que no tiene sentido eso vale pero eso es otro tema bueno perdón pero es que ahora es la parte del servidor de torneo en gran parte el tema de lo el tema de transición que temporada de invierno según estamos hablando aquí no ha sido transición porque es que yo siempre ajusto todo lo mismo todos los años en el año pasado fueron 14 semanas cuentin el año pasado fueron 14 semanas fueron 14 jornadas con parón de mundial por medio con parón de mundial pero había semanas que tenías competición de lunes a jueves de ese león de las famosas super weeks y había varias el problema de esta transición es que hay una transición en la que se ha metido una pasta descomunal que hay proyectos que van a jugársela en 7 jornadas con una varianza increíble pero conocían el riesgo también cuando se han metido color no porque no sabían ni los detalles de la charla de serie ni los detalles de la ECSU ni nada pero precisamente sabían el riesgo de que no sabían pero es que cuentin que sí que sí estoy de acuerdo contigo pero te quiero decir que al final el tío que pone la pasta no lo desea en plan de bueno no sé lo que voy a encontrarme pero yo hago lo mismo te encuentras a cada cosa en la industria que flipas pues entonces ese tío está donde ha estado por eso correcto en la página web de pro.lvp.es podéis encontrar muchísimas entrevistas y demás a los distintos protagonistas de esta SLO y hay algunos en donde les preguntan sobre el formato por ejemplo Mini True Packs le pregunta ¿qué te parece este formato de liga sea más corto? por lo tanto aunque sea solo a una vuelta yo creo que se debería jugar al mejor de tres una vuelta al mejor de tres gente del chat ¿qué os parece? cuentin ¿qué te parece? una vuelta al mejor de tres me parece bien pero yo sigo pensando que para mí lo ideal en este caso el doble de Bounos en vez de la mitad de Boudoses doble Bouno sí que me dice Glor que no pero es que es mejor eso que sumen puntos a ver el BOT3 aquí no se va a hacer por tema horario y una yo no he dicho que los clubes se niegan tajantemente a poner un BOT3 en liga regular por el tema horario y que pasaría como en el LCS que la viewer base diría adiós vale igualmente una única vuelta a BOT3 en lo que hay en Brasil o en lo que hay en la challenge de serie en Europea y BODOS o BOT3 eso es BODOS BODOS 5 y a 2 y de hecho en Brasil tampoco es BODOS también así que no me gusta tampoco es una vuelta de BODOS con dos puntos por victoria y un punto por empate y te quitan lo de que pierdas muchísimo porque un equipo te haga un chis o porque tú tengas un mal partido y eso también arregla un poco la situación de los cuatro mejores van a porque es que ahora mismo te sale más rentable ganar un partido y perder tres que ganar dos y perder y perdón empatar dos y perder dos eso también es cierto más cositas bueno le voy a preguntar a ver Itzi dice por aquí que para Yayas todo lo que no sea ganar es un fracaso os repito que la entrevista que está en la web de SLEO dice por aquí sobre el formato a mejor a este form mejor de uno de siete mejor de dos siete jornadas dice me parece bastante malo principalmente para los clubes no tanto para los jugadores los clubes están haciendo inversiones no sé si grandes o no pero están haciendo inversiones para su proyecto y es una temporada regular tan con tan corta al mejor de dos y la diferencia entre ganar un punto o tres con tan pocas jornadas puede marcar mucho sobre la diferencia solo podrán ir cuatro equipos a Gamergy y puedes encontrarte con un reparto de puntos muy aleatorio y lo que puede pasar es que un equipo que se merezca ir a Gamergy al final no pueda ir es un poco basado en la aleatoriedad del formato estoy de acuerdo con Itzin que es peor para los clubes pero no me parece tampoco nada favorable para los jugadores porque tiene a lo mejor dos semanas malas y ahora que no hay limitación para fichar o que incluso ya hay más equipos con suplentes te pegas la patada para ver si funciona algo y tú has dejado una imagen malísima que a lo mejor en una siguiente temporada que ya en teoría es en serio no te ficha nadie otra cosa sumado a que tenemos el parche random que va a ser la pretemporada eso te iba a ser para decir el día 5 de noviembre creo esa semana la semana del 6 de noviembre jornada 4 entra el parche entra el parche entra el arte la pretemporada con las runas nuevas y el reward de Evelyn que el reward que me dejé hasta la banea y los objetos que se comen escudos y hay justo partidos el día 6 y 7 el día 6 y 7 hay partidos que ahí espero que hagan lo mismo porque de eso si hay antecedentes sobre todo en segunda de que lo muevan eso lo tienen que mover pero lo han pedido es que esta me la conozco lo van a pedir que lleguemos el día 4 de noviembre y si no lo piden por favor que les mande a Marco a quien sea a Germán que les manden clip de esto ahora mismo y que pida lo van a pedir hablando de lo que dice Itzi más allá de estar muy de acuerdo en lo que comenta desde el punto de vista de que creo que tiene mucho criterio la parte en la que yo no estoy de acuerdo es en la de Gamergy porque vale lo que sí podemos hablar y creo que es un poco el debate que había ayer es los cuatro mejores no van a Gamergy por una cuestión de puntos pero que los cuatro equipos que merecen ir van creo que hay matices van ahí el argumento que se da siempre es todos tienen las mismas condiciones y por lo tanto eso es mentira eso es mentira es que termine todos juegan en las mismas condiciones de que hay un mejor de dos con una pretemporada de por medio aunque uno tenga más cuerpo técnico o menos vale a lo mejor hay una persona de cuerpo técnico que hace lo que tres pero ahí no entro en teoría todos parten con las mismas condiciones igual que en un mundial en un mundial no juegan en las mismas condiciones pero de teoría me refiero a eso no estoy diciendo que Penguins parta con el mismo presupuesto que ASO no estoy entrando en eso estoy entrando en formato y parche solo formato como que todos fueran del mismo equipo en el mundial de 2015 todos partían de las mismas condiciones había un parche malísimo y todos tenían que comerse un parche malísimo eso implica que vayan a ir los mejores equipos a los playoffs del mundial no yo no digo eso van a ir en unas condiciones que son una basura y como esas condiciones son una basura los cuatro equipos que vayan a ir no se garantiza nunca se puede garantizar pero hay mucha menos probabilidad de que vayan eso sí es verdad pero que los que van son los que merecen ir es otra historia son los que más puntos han sacado en un formato malo que no representa la calidad de los equipos pero es que entonces aunque no represente también tienes que representar tu calidad las condiciones que hay porque a ver si estoy de acuerdo contigo pero que quede claro que los equipos se tienen que adaptar también a lo que tienen que es malo o es algo subóptimo si puedes decir que ha sido el mejor equipo en la fase regular correcto no el mejor equipo en términos generales efectivamente estamos hablando de adaptarse hasta el extremo que sí que sí vale claro eso es esta temporada es como si me dicen ven de tu casa matadero a grabar el programa y en mitad del trayecto te voy a meter un terremoto a ver si consigue llegar y el terremoto se llama pretemporada eso puede ser Nixerino con este bueno más cositas creo que será un formato en el que los equipos tendrán que aprovechar al máximo cada partido cualquier fallo se va a notar mucho cualquier punto que pierdas puede hacer que no llegues a la fase final se suele decir que no importa cómo empieces sino cómo acabes pero en este formato será básico empezar bien empezar seguir y terminar es que no hay margen no hay margen de error hay una parte en la que yo nunca estoy de acuerdo con los jugadores ¿y qué tiene de malo que no haya margen de error? pregunta que no puedes exigir que no haya margen de error en una competición que está marcada por el cortoplacismo por una es decir tú me puedes decir no vale es que se recompensa la regularidad entonces los que menos fallen no hay regularidad en 7 jornadas con una pretemporada de por medio y no le puedes pedir a equipos ni siquiera a los mejores del mundo que no cometan fallo en una pretemporada porque no saben descifrar el metajuego estamos diciendo que G2 se ve perjudicado porque no sabe leer bien el meta y luego se adaptan y quieres que lo hagan equipos de España es una incoherencia como un castillo yo me voy a marcar la de Quentin en Corea lo harían ¿el qué? en Corea se hacen mal los parches a veces claro vale esa es la pregunta vale ok también te digo también te digo una cosa en Corea para empezar el parche no es tan amplio en términos generales hay parches grandes y tal pero no puede ser y suele llegar tarde correcto y hay un punto número 2 es que el parche que te encuentras la semana 7 no es opuestamente diferente al de la 8 porque aquí vamos a ver unos cambios dentro de los parches con las runas que vas a flipar de hecho es que no hay ejemplos históricos SK Gaming de Forgiven que se llevó el MVP y comentábamos ayer cogieron metieron el Cinderhulk y se fue al pozo porque el Benzkairen seguía haciéndose guerrero con Rek'Sai y con Evelynn ha sido una tontería enorme es decir hay ejemplos históricos de equipos que no se han adaptado a cambios del parche igual que ha pasado ahora con los tanques y se hunden porque no puedes porque tú has montado un equipo para un meta y puedes prever que puede haber una serie de cambios y para eso tienes sustitutos pero no te puedes adaptar a un juego nuevo que es lo que va a ser la temporada 8 y además literalmente va a cambiar pero radicalmente siendo extremista puedes tener un equipo las 3 primeras jornadas se marca un 6-0 de Stomp y luego pierda todas las partidas que esa es la parte que yo iba dice Nixeyno que hay que empezar bien si tú pierdes las 4 últimas jornadas o que haya ganado las 3 primeras es lo que digo tienes que empezar seguir y terminar bien depende de cómo funcionen los demás pero a mí me han dicho que necesitas poquitos puntos para pasar para salvar plaza y no sé cuántos Pablo decía que eran 21 el día que era Falco dice que cada partido va a tener muchísima importancia porque a la mínima que te dejes algún punto puedes acabar fuera del top 4 de cara al espectador creo que será más interesante como jugador es algo más complicado porque tienes menos opciones de lucirte menos tiempo para coger rodaje y más responsabilidad pero insisto creo que para el público será más difícil pero hay una parte con esta que yo estoy de acuerdo a medias porque sí es cierto que el peso no quiero decir que sea un vaga positivo pero si tú haciendo menos sufres mucho más también cuando ganas el impacto es mucho mayor que sí que no son condiciones ideales pero es que aquí estoy hablando del formato estoy leyendo el formato y a ver si resulta que a los equipos grandes tampoco les benefician recomillas un equipo bueno empieza con 4-2-3 depende a ti te interesa si tú manejas la clasificación el ejemplo que hemos puesto de SKT contra CloudNight CloudNight puede ganar una de cada 10 partidas por lo tanto cuanto más amplíes la muestra va a acabar ganando estamos rip pero no había eso estamos rip ¿cómo que estamos rip? hemos ripiado dadme un segundo chicos y por cierto G2 ha sacado su propia canción del mundial y se llama Clown Party no G2 is going to get ya ah vale será una versión de no sé cuál es la canción pero en mi cabeza suena dicen que en el móvil se ve se os ve bueno pues te sigo con el ejemplo vale si tú si tú vas a ganar una de cada 10 partidas si alargas la muestra a 100 vas a ganar 10 y vas a perder 90 por lo tanto se va a demostrar muchísimo más pero yo no había eso voy al hecho de que tú dices que no es ideal y no es realista vale pero que son condiciones que se van a dar o se pueden dar de que un equipo esté en una condición favorable porque se lo ha ganado y sea juez en la competición de con resto de interés a perder y pierda descarado y te cargas a uno para GamerG pero es que eso eso no debería pasar en una competición ¿cómo que no debería pasar? y hasta mejor las tonterías eso debe pasar eso está o sea lo siento mucho que un equipo le interese por un beneficio propio cargarse a alguien es que es normal yo cuando me decís que eso debería pasar y adulterar la competición para mí ha adulterado la competición bueno pero es que al fin y al cabo también los equipos juegan con eso no sé eso es como si en la Champions o en los Mundiales los equipos no juegan al empate a cero porque se clasifican los dos ¿sabes? que ya sí desde el punto de vista del equipo lo entiendo porque al final es una empresa y tienes que maximizar tus posibilidades de sacar beneficio en este caso la victoria que luego viene el ejemplo de Lettings y Razork y el Warwick Top y el Talon Jung la no sé qué historia pero bueno yo ahí no voy a entrar pero ya lo veremos al final de la competición que tal se ha desarrollado que sean siete jornadas yo voy a decir voy a dar la misma opinión que dije por ejemplo con lo del Bow 1 ¿vale? mi opinión es que está bien a mí me gusta el problema es que tienes que meter cosas entre medias muchas cosas entre medias a mí me habían dicho que iban a meter como tres competiciones esta temporada en el VP y estoy viendo dos que es lo de Challenger Series y esto que hay que ver lo de Challenger Series es donde lleva que por cierto a mí lo de Challenger Series también me parece un poco que se juega una primera ronda hace una semana y la fase final sea dentro de otro mes y pico ya y justo con el cambio de meta y con el cambio de meta total con el cambio de meta total igual puede haber la realidad de uno de los equipos que se han eliminado sea buenísimo ese meta nuevo puede ser incluso el mejor de España y ya no va a jugar la competición estaría muy guapo que la competición intera se hubiera jugado en pretemporada dice uno por aquí va con delay y usted aún tiene pelo qué simpático lo que yo no sabía te juro que sé no sé si nos ha caído qué ha pasado pero hay mucha gente que nos ve por el móvil y por la tablet ya es cómodo y esos han tenido un minuto y medio de contenido exclusivo para ellos que el resto van a tener que ir a mirar el bot a youtube yo me he quedado loco la verdad que por cierto y usted con esto he sido crítico en otras ocasiones y me parece bien decir cudos para el vp por dejar las preguntas sobre la crítica del formato y la respuesta eso está bien eso está muy guay yo estaba pensando que por cierto hablando de eso a mí me gustó mucho hay empresas que como sean críticos con ellos están con el Van Hammer dime Quentin que me gustó mucho la actitud de futuro ayer ayer cuando dijo que el formato era malo está bien si está muy bien si hay que tener a Ulisse tampoco le gusta el formato a Ulisse tampoco le gusta el formato por si el problema el problema que yo vi con Ulisse esto es opinión tanto con Ulisse como con Ángel fue como que daba la sensación de que tenía que justificarse de alguna manera correcto Ángel llevó el debate al LOL no me gusta pero por ejemplo aparte de que hicieron un debate que no tiene sentido porque en el Dota se juega mal el 95% de los personajes en competición pero bueno eso se obvió no sé por qué el LOL es balanceable el problema es que la gente no quiere que lo sea ¿cómo que no es balanceable? ah vale porque el Dota juega al 95% de los personajes correcto y si no es balanceable entonces que me digan que es balanceable que sí que sí que lo es que tampoco hay más historia que vamos a pasar vamos a ir pasando vamos a ir para adelante y lo que te decía Cuen tiene que tener pluralidad de opinión y es lo lógico pero es que me lo dices tú eso a mí no 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 imagínate que fuera una indirecta ¿vale? porque hay gente pero es que tus indirectas van a mí hay gente que se deja ser autocrítico y hay gente que solo pues no lo sabe recibir y ya está viven en su mundo bueno pero cada uno vive su propia realidad otra cosa es que luego mira te voy a explicar un ejemplo muy sencillo y sé que corto y perdón control esto es como tú tienes un castillo ¿vale? y estás rodeado por un foso en el castillo todo dentro es maravilloso pero fuera está todo el mundo queriendo matarte cuando te quedes sin comida y salgas morirás ya bueno ahora mismo estamos pues hay mucha gente dentro del castillo ojalá que tal es como una metáfora de los equipos occidentales cuando van a Wolves hoy comienzan los qualifiers de SL para la Madrid Gaming Experience a un team más perdido que Marcos y de la Madrid creo que empezaban sobre las 4 o sea que ya habrán empezado y ahora mismo no sé 3 y media creo de hecho a las 3 y media cerraba el check-in el check-in a las 4 empezaba no sé si están los equipos control no sé si está el bracket pero me gustaría verlo conforme entraba Tritz que el bracket lo sacaban poco antes poco antes el bracket siempre se genera ajustando de empezar aquí lo estoy viendo V1 V3 serán las semifinales la final será V1 pero por una sencilla razón porque dos equipos de cada clasificator perdón sí del clasificatorio pasan dos equipos que son los que llegan a la semifinal a la final Heretics Mad Lions primera ronda por cierto está el bracket está el bracket pues ahora que nos lo ponga a control hay varios equipos de primera un vistazo aquí tenemos Never Back Gaming que pasa así directamente a octavos Team Heretics contra Mad Lions lo cual tiene buena pinta Raccoon Team y nada Movistar Raiders que va a estar solísimo que hay que añadir a lo contra M y M vale que hay que añadir por cierto los equipos que están ya confirmados que son Giants y Baskonia y yo lo que no entiendo por hacer alguna crítica así que luego usted me dice no no que coño sube el bracket control puedes por fin a ver si subimos sube control por cierto un equipo se va a meter a más club mira espectacular mira el partido de octavos que puede salir vale el partido de octavos que puede salir cuál mira qué equipos están en la ronda de 30 el Never Back Heretics y Mad Lions puedes tener un Never Back contra Mad Lions y me estás diciendo que Raccoons tiene más Seedding que Mad Lions es que va por orden de apuntarse a mí bueno eso no lo conozco y me parecería mal en caso de que no haya Seedding como experto interno vamos a dejarlo ahí a mí me parece también mal que se puedan apuntar las Academias porque este es Movistar Raiders y Movistar Raiders Academia yo soy Movistar Raiders y no me gusta alterar las competiciones pero a lo mejor me interesa más que pase el primer equipo ¿a qué se hace? y no digo que Movistar Raiders lo vaya a hacer y lo diría estuviese o no en el I% ponme la cámara ponme en plan corto yo, hola, aquí ahí está todos los equipos lo van a hacer si pueden hacer lo que no mientan que no vendan motos todos y de hecho creo que pasó también en el de Hearthstone con Doki ¿no? no, Doki eligió de hecho al jugador del equipo contrario claro, claro pero que existe la posibilidad de bueno ahí es que Hearthstone es más fácil porque son jugadores individuales y puede hablar de un mismo equipo pero aquí no tiene sentido baja control a ver vamos a terminar de ver el resto de los equipos ya sabéis empieza no sé si va a haber no sé si hay stream la verdad no tengo ni idea si, si lo hay M&M, Movistar Raiders Academy a ver que otros equipos hay porque hemos visto por ejemplo a G2 Vodafone Tramas Club lo cual no está mal como nombre tenemos por ahí a Existence Inat Academy que es la academia de un equipo que estaba por ahí arriba que era Inat y Monkeys Fenix Esports va más rápido Bloody Wolves Dilla Penguins que por eso no ha venido por aquí el amigo Maroder Cloud Gaming y ya no hay más esos son los equipos que hay así que ya sabéis si queréis echarle un vistazo es decir Maroder se enfrenta a Pascualo correcto como pierda tenemos memes Cloud Gaming que ahora mismo es el equipo que está ganando las dominos a ver si a ver qué tal a ver qué tal de todas maneras tiene un buen lado del seeding Penguins si no se enfrenta bueno un lado del cuadro perdón correcto lo retransmiten creo que sí que sí que sí que lo retransmiten vámonos con las noticias breves pero la primera noticia de hecho estaba Riddell me parece por primera vez en una retras sí casté a Riddell y creo que Matt también estaba por ahí casté a Riddell cierto y Matt puede ser que también vámonos a las noticias breves pero la primera noticia breve es posible que le diguemos un poquito de tiempo que es un estudio de Nielsen Esports informa que sólo un 28% de los seguidores de Esports quisiera verlos en las Olimpiadas dicen por aquí que os sorprende que tantos quieran que tal pero a mi 28% a ver es que luego Fernanda encontré información que merece la pena comentar antes de entrar a la debate lo que dije en Twitter primero es que me interesa más saber por qué quieren verlo en las Olimpiadas es que el número en sí porque si me dicen bueno es que estaría guay verlo ahí o no es que no no creo que peguen los argumentos ahora si me dicen argumentos de no es que no necesitamos a los Juegos Olímpicos ellos no necesitan a nosotros temas así me lo compro pero no creo que digan eso no va a ser ese escenario más que nada porque lo que decía Redai que ha comentado Terrac Redai es Paul Selon en uno de los más conocidos porque lleva aquí desde el Catapunk y ha comentado como más de 60 juegos por darle un poco de escenografía es una bueno es uno de los talent que lleva en ese el hernace Catapunk Chimpú maestro de la compañía la dejó para irse a Infinity y ha participado en Londres ha participado en más de 200 eventos hablamos de un fundador de la página web de los caster como tal que fueron él junto a DJ White Diman y Joe Miller eso es Paul Shaloner correcto que es la página la página Quad creo que se llamaba no me acuerdo de las siglas ahora mismo y también tiene una agencia de representación bueno de consultoría se llama Redco de Esports correcto y le he hecho un libro sobre cosas de broadcasting que de hecho es gratis por si alguno lo que lo está viendo lo único que va a hacer es compartirlo cuéntemelo paso a mí de hecho bueno pues este hombre obviamente ha visto muchas motitos ha leído un montón de informes y de hecho le tiene bastante respeto a Nielsen porque Nielsen en Estados Unidos es como dios en cuanto a métricas vale Nielsen es lo que dice Nielsen en televisión va a Misa Redai Misa Nielsen Misa bueno más Nielsen que Redai creo yo vale correcto aunque Nielsen también tiene lo suyo con las métricas online pero bueno la muestra del estudio son solo mil personas en los cuatro países que han cogido que son Estados Unidos Alemania Francia y Reino Unido que es lo que consideran mercados clave aunque dicen en el propio informe que más tarde en el año sacarán datos sobre el mercado asiático no recuerdo los mismos países pero China y Corea del Sur están seguros esa muestra para empezar es relativamente pequeña segundo por lo que ha leído Redai y lo que me ha dado tiempo a mí a leer no parecen que sean todos fans de deportes electrónicos como tal han cogido gente entre 18 y 40 años o entre 15 y 40 años porque consideran que son los que más pueden estar informados sobre el fenómeno y por lo tanto pueden dar respuestas más representativas pero por alguna de las respuestas parece que en general son jugadores de videojuegos y no seguidores de deportes electrónicos entonces el titular ese está mal continúa sí pero es que ellos los de Nielsen los consignan como fans de deportes electrónicos y luego yo he visto cosas que no me queda claro si Nielsen entiende de verdad cómo funciona el tema porque hablan de audiencia y luego te dicen que hay más hombres que mujeres que retransmiten contenido pero mientras te están hablando de ver contenidos y tratan a los espectadores como streamers entonces no me queda claro si entienden bien cómo va el tema o es que simplemente lo han escrito mal pero bueno también tratan algunos mitos como el tema de que a los seguidores de deportes electrónicos no les interesan los deportes tradicionales que es sólo para millennials hombres no mujeres hay algunas cosas que pueden estar bien hay otras que no pero ni mucho menos se tiene que tomar como un dogma porque ya digo que los resultados no son concluyentes igual que no son concluyentes los del informe que hicieron con 500 personas de 8 países una muestra de 4.000 en total que decían que se veían más deportes electrónicos de forma online que en contenidos de televisión entre los jóvenes sí y qué es lo que ha dicho Redeye qué ha pasado con Redeye ha estado criticando un poco la metodología por así decirlo pues lógico un poco raro yo es que a mí estas metodologías de me meto por aquí a ver qué pasa me hacen un poquito de gracia más que nada ha sido decepción porque bueno hay muchos informes que a lo mejor no terminan de parecerte fidedignos y llega Nielsen y todo el mundo esperando a Nielsen y al final Nielsen pues también pues tiene a ver si ya me estoy diciendo que trata a los fans de eSport como simplemente fans de videojuegos no no al revés coge gente que son meros jugadores de videojuegos eso 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 menos jugadores de videojuegos los convierte en fan de eSport también te digo que es más un tema de interpretación por cómo son las respuestas que dan y eso no sé a quién ha entrevistado no te viene el perfil de cada uno como es lógico dice estoy viendo que tienen un meme por ahí de mi persona y no me fío ni un pelo tenemos meme de urgencia control tenemos meme de urgencia pero no sabe control si es bueno o no y tiene dudas de si meterlo en la retransmisión del programa pero ya que estáis por aquí G2 ha sacado una canción G2 ha sacado una canción podemos escuchar podemos escuchar la canción por favor son cuatro minutos no no me pones un poquito 10 segunditos y vamos me pones un poquito de la canción vais que chutáis con 10 segunditos vamos que chutamos han reciclado las cadenas de oro pues más o menos pero por lo que he visto van de rollitos bad boys otra vez jope rollito bad boys me gusta me gusta vamos a ver vamos a ver la canción la estoy poniendo venga a ver a decir la canción de hecho mira control pon el segundo 50 si quieres ver hace otro llorar yo creo que va a ser una versión de la canción que sale en Deadpool que no me es el nombre yo se estaba poniendo solo el audio solo el audio no pero pon el vídeo pon el vídeo yo quiero ver a Tric ahí moviendo el esqueleto por favor voy venga con sus botellitas de agua os dejo os dejo con esto de fondo mientras habláis de olimpiadas y para adelante se viene el cringe no 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 yo quiero que os guste la canción no que va que va no es cringe o es cringe está hecho más con han hecho ellos alguna cosita con el cantante pero en general los vídeos del equipo son cosas de retransmisiones ah pues entonces vaya rollo yo quería algo rollo lo que pasa es que si por ejemplo reciclan el vídeo que decía Fernando de cuando salía ahí Sven con las cadenitas de oro si no es cringe no me interesa control vamos a noticias brevias venga yo quería cringe quería yo quería un gol con United con el anuncio ese cutre claro hecho aposta pero cutre no puede ser venga a ver que salga el liquid en el vídeo de G2 me parece espectacular pero pues pon el vídeo control es que no lo estamos ni escuchando no nos quiere control se ha muteado se ha muteado bueno pero que nos digas si nos ponen las canciones en las noticias brevias porque estamos aquí ahora mismo en un punto muerto yo estoy ahora mismo estoy con la incertidumbre igual que la overbook si me lo pedís así venga ponme la canción ponme la canción venga que que bueno bueno pero vídeo no hay vídeo ahí está está guapo ¿no? es original sí ya la canción pues al que le guste el género a mí personalmente pues no me llama mucha la atención ¿te gusta ese género? el riff me gusta pero ya está he cortado justo cuando Perks iba a hacer ojitos eh ojo justo cuando Perks iba a hacer ojitos jope tío es que no puede ser control que de hecho Perks toca la guitarra pudiera haber salido tocando la guitarra la española mejor no toca la eléctrica cuidado que hay muchísima diferencia como para hacer un paripe ahí depende depende de como depende te digo yo que tocar la eléctrica te duele un poquito más porque la cuerda es mucho más fina coges una púa pero vamos a ver los acordes da igual ¿tú sabes tocar la guitarra? tocaba un poco yo tocaba yo tengo es que aquí la gente de verdad toca la armónica tu talento oculto es la armónica yo tengo una armónica yo tengo una armónica tú eres el flautista de los eSports de blues chaval venga vámonos con las noticias breves vámonos con las noticias breves que hay que irse que ahora creo que toca no sé si toca Riloadino que toca Movistar Raiders y luego a las 6 toca el debate Escabechina y viene Cardenete toca sacar el machete toca sacar sacarlo del bolsillo o del pecho me lo voy a perder yo hoy lo vais a ver siempre llevo uno por ahí vámonos con las noticias breves Dexter se convierte en eSports Agent para ayudar a los jugadores con su representación en la industria ayer creo que bueno ya lo había anunciado pero ya lo había anunciado hace tiempo pero ahora pues aquí tenemos un poquito de más de información que le hicieron una entrevista también en donde dice que el mayor enemigo de los jugadores sigue siendo su ego pues me alegro muchísimo que lo sepa el muchacho una jugadora china a Blaze la primera mujer en disputar un torneo mundial de Hearthstone pues está bien dice por aquí que ha competido en gran número de torneos regionales de China bajo el escudo del conocido club de deportes electrónicos Star Royal Club e incluso ha sido comentarista en competiciones y participante en un card reveal oficial de mafias de Gadgettan Gadget... ¿cómo se dice? Gadgetsan ¿no? Gadgetsan Gadget... Bien dicho Gadgetsan una de las últimas expansiones de Hearthstone su primera mafia es una de las últimas bueno sí claro pero es que da tiempo ya su primera participación en un evento internacional ha sido en el reciente Hearthstone Wild Open donde consiguió estar entre los 8 mejores jugadores más cositas el equipo de Player 1 en Battlegrounds se disculpa por los errores de servidor normal pero por la public no ni por qué se van a disculpar por la public es que no sé cómo es la public pero eso es solo en China Battle.net se actualizará con un modo offline e incluirá grupos bien un aplauso y era hora el evento Halloween terrorífico 2017 de Overwatch llegará y comenzará el 10 de octubre pues sí que va a durar yo es joder y ya está pero en serio el Overwatch es una noticia breve como el juego en sí mismo boom nos vamos arroba cuentilol arroba felcardenete bueno espérate yo sin música de irnos no me puedo ir sin música de cerrar no puedo cerrar te va a trolear y te va a poner la de C2 correcto ya está no ya tenemos te faltan twitter arroba de ir en test rack mañana desde Barcelona Games World si llegamos claro maravilla y llegaremos y ya está porque control no va a estar voy a estar yo ya no vamos a tener a control hasta control pero vas a hacer tú la labor de control o te llevas a alguien a otra persona a Richard ah vale control quieres decir algo porque ya no ves a esta gente hasta el lunes disfruta de estos días la veo dolida que ya podían ser más ya podían ser más bueno el lunes vuelve pero ya se va hasta el lunes de la semana siguiente creo es que no lo dice todo aquí control pues no decir no dice nada crees bien creo bien nosotros que nos vamos ya he dicho los twitter así que no los pienso repetir salvo el mío arroba injustificados estudios guapísimos y ahora creo que reylo adin reylo adin control confirmamelo confirmamelo control por favor oh my ah eso oh my game ah pues oh my games hasta luego ah ah Gracias por ver el video.